La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. En este momento estamos ya en contacto con el abogado Darwin Pereira, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional para hablar sobre estos supuestos actos desestabilizadores, según el gobierno, que se estarían gestando desde el legislativo. Asambleísta, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. Gracias, qué gusto estar acá, un honor, y un saludo, un abrazo para la corta audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Asambleísta, desde el gobierno se anuncia que hay posibles intenciones de desestabilizarlo, y algunos temas que se cocinan ya a propósito de este posible juicio político. ¿Cuál es la posición de los asambleístas que están también en esta línea del cuestionamiento al gobierno? Mire, soy abogado y he ejercido el derecho, el derecho por muchos años, ¿no? Y nunca he visto un ladrón que diga, sí, yo robé, yo asalté, y júzguenme, de ninguna manera, ¿no? El presidente en este momento se encuentra siendo juzgado y es imposible creer, siquiera, que vaya a decir, sí, he tenido la culpa, lo acepto, sí, y vamos por las rectificaciones. Lo que está es investigado, no juzgado. No, está siendo juzgado en este momento porque hay una comisión pluripartidista que va a tener que elaborar un informe y sobre ese informe nosotros tendremos que tomar una decisión, dicho sea de paso. El informe de la comisión. Lo cual no implica que esté juzgado y usted lo sabe como abogado. Bueno, podría ser un proceso de juzgamiento porque al final del día tendremos que tomar una decisión y ahí ya sabremos si está o no está juzgado. ¿Van por el juicio político? Todo depende del informe de la comisión. No me gustaría adelantar criterios, soy abogado y me gustaría leer tanto el informe como las pruebas. Sin embargo, al interior de la bancada hemos conversado y en ese contexto lo que hemos resuelto es de que si las pruebas lo ameritan, pues votaremos a favor del juicio político. Ahora, desde el gobierno, hace pocos minutos conversábamos con el viceministro de Gobernabilidad y él un poco mencionaba también, así esta reflexión, con este pedido de diez días de prórroga para poder presentar el informe, es según quienes están dentro del gobierno y una necesidad de esta comisión por buscar algo en contra del presidente, cuando aparentemente no tendrían las causales establecidas para llegar a este propósito del juicio político. Obviamente ellos actúan defendiendo a su patrono, que en este caso es el presidente de la república, y tienen que buscar argumentos para defender al presidente de la república. No los comparto, los respetos son válidos en democracia, sin embargo, me parece que nosotros, como ecuatorianos, con este gobierno, estamos perdiendo demasiado tiempo en debatir los verdaderos problemas del país. Nosotros deberíamos estar discutiendo ahora mismo qué tipo de agricultura queremos para el futuro, qué tipo de educación queremos para el futuro, cuáles son los profesionales que vamos a necesitar para el futuro, cuál es ese Ecuador que vislumbramos de aquí a veinte, a treinta, a cuarenta años, como en algún momento lo hizo Japón, como en algún momento se sentó a hacerlo la clase política de Corea del Sur. Lamentablemente nosotros estamos perdiendo el tiempo con un presidente que nos hace, parece que fuera a propósito, perder el tiempo y obviamente perdemos el horizonte de lo que verdaderamente deberíamos estar debatiendo, que es lo más importante para nuestras futuras generaciones. Y por eso la pregunta, ¿hacia dónde va entonces todo este proceso de investigación? Por un lado en la comisión multipartidista, por otro lado el frente parlamentario anticorrupción, hay dos informes, el uno respecto al caso Encuentro y el otro, también investigan, se ha presentado un primer informe, posteriormente se presentó un alcance al informe León de Troya, que lo han denominado así en el Frente Parlamentario Anticorrupción. Hay algunos frentes que están sobre los cuales se está investigando al gobierno, sus relaciones, no obstante, según algunos analistas constitucionalistas, inclusive no hay de momento alguna opción que pueda calzar en estas causales para juicio político. ¿Usted la ven? Bueno, la única, el único proceso que se está siguiendo y que es válido es aquel que lleva adelante la comisión pluripartidista. El Frente Parlamentario Anticorrupción legalmente no existe, eso incluye amigos, defensores del presidente Guillermo Lazo, hay que decirlo con absoluta claridad. En ese contexto, el Frente de Defensores de Guillermo Lazo, que es como en realidad se debería llamar el frente que por ahí de mal chiste le han puesto frente a anticorrupción, porque anticorrupción no tienen absolutamente nada, están defendiendo a un ciudadano que le están gritando en la cara que es corrupto y que no se quiere venir a defender a la Asamblea, a pesar de que todos, de todos los espacios que le hemos dado, entonces me parece que nosotros solo tenemos un solo, un solo, una sola comisión al frente, una sola mirada, un solo norte que seguir, y es el que en este momento nos llegue el informe de la comisión pluripartidista junto a las pruebas. Decía hace un momento que no es vinculante, por eso es que al menos yo como abogado valoraré no solo el informe, sino también las pruebas que con ellos lleguen a la conclusión de recomendarnos con un juicio político. De lo que se ha hecho hasta el momento del avance de las investigaciones, también las comparecencias que se han recibido en la Asamblea Nacional, ¿qué es lo que usted destacaría de este proceso de investigación? El informe seguramente lo conoceremos después. El financiamiento al presidente de Lazo por parte de la mafia urbanesa. Nos hubiese gustado que venga el presidente, que venga el señor Iván Correa, que venga la gente que estuvo de cerca en la campaña, para que nos diga que eso es mentira y que es cualquier cosa. No han venido, no se lo han dicho a la Asamblea para exhibirle las pruebas. Las fotografías del seguimiento al cuñado del presidente, reuniéndose con la mafia urbanesa junto con el señor Chérez, nos hubiese gustado decir que era una reunión de amigos, que a lo mejor fue para tomarse un cóctel, pero tampoco han venido acá a decirlo. Entonces, básicamente dicen en mi tierra y dicen en el grado popular, el que calla otorga, el presidente ha callado. Frente a este silencio de momento del presidente Guillermo Lazo, los elementos que ustedes tienen, usted ha mencionado, por ejemplo, las reuniones, los seguimientos, las escuchas. Hay también ciertas, no sé si dudas, llamarlas así, respecto de los informes. Hablamos de un informe archivado en enero de dos mil veintidós, ha sido ya confirmado la fiscal general que este proceso de investigación ha sido reabierto, ya una de las fiscales a cargo está ya de esta reapertura del proceso. No obstante, ¿cuál es el vínculo directo que ustedes establecen entre el material que se ha presentado en la Asamblea Nacional y el presidente Guillermo Lazo directamente? ¿Hay algún momento o alguna escucha en la que se involucre directamente al presidente? El financiamiento de su campaña. Eso es sumamente grave. Yo creo que eso no le podemos dejar pasar a ningún candidato, no solamente a Guillermo Lazo. Y en este momento hay una prueba contundente, ¿no? Están las escuchas telefónicas diciendo cómo le financiaron la campaña y en qué circunstancias, e inclusive el valor. Punto uno, las reuniones para que el señor Bernardo Manzano sea nombrado ministro de Agricultura. Eso me parece también extremadamente grave. Ni el señor Bernardo Manzano lo ha negado, ni ha querido venir a la Asamblea, dicho sea de paso, ni tampoco ha sido el presidente quien lo haya negado. Frente a estas pruebas, que nosotros las tenemos, que ustedes las conocen, que el país las ha conocido, lo más lógico era que venga el presidente, que vengan los involucrados, que vengan los policías que elaboraron un informe y nos digan, eso es real, eso es mentira, esto sí es verdad, esto no es verdad. No han rebatido una sola prueba. Y eso sí es sumamente peligroso. Le hemos dado todo el derecho a la defensa. Las puertas de la Asamblea han estado abiertas para que vengan a rebatir a estas pruebas en el estricto derecho a la defensa que ellos tienen y que no se la estamos negando. Pero no lo hacen. Y finalmente, había diferencias entre el informe presentado. En un momento se dijo que eran algo más de treinta y cinco páginas o cuarenta páginas. No obstante, el informe completo parece que es de más de ciento cuarenta páginas. Por un lado, hay diferencias respecto a sellos, firmas, registro de horas. ¿Ustedes han logrado un poco establecer la veracidad de todos los documentos que reposan en la comisión? Para nosotros son reales mientras no venga la persona que está siendo sindicada en ese documento y diga, esto no es verdad. Que diga desde una cadena nacional, que lo diga desde la esquina de su casa, que lo diga desde el lugar donde se sienta muy cómodamente, lo puede gritar a los cuatro vientos, pero donde está siendo procesado es en la Asamblea Nacional y necesitamos que acá lo venga a decir y nos diga, vea, esta página, esta grabación no es mi voz, por ponerle un ejemplo, no sé, qué sé yo, qué tendrán ellos que decir en su defensa. Entonces, no es que esto se trata de defenderlo desde las esquinas, desde los barrios, quizás desde allá de San Borondón, no. Estamos acá en la Asamblea, llevando adelante el proceso. Acá se le está dando la oportunidad que se defiendan. Pueden gritar lo que sea de cualquier otro lado. Si no lo hacen acá, al final del día, me parece que van a terminar siendo culpables. Y al igual que la Conay, ustedes lo que buscan entonces es la salida del presidente. Mire, yo no creo que en este momento un ecuatoriano con dos dedos de frente piense que le conviene al país que un presidente de la república, como el que tenemos, siga al frente del gobierno. Lo más noable sería que renuncie, que se vaya. No estamos buscando nosotros que se vaya, él solito se ha buscado todo esto. Nosotros no le hemos financiado la campaña, nosotros no nos encontramos los albaneses para que le financien la campaña, nosotros no le hemos abierto las cuentas, no le hemos llevado los documentos para que el firme y nombre de ministros que tienen relaciones con estas mafias de acuerdo a lo que nosotros tenemos como documentos en la Asamblea Nacional. Ha sido él solo el que se ha buscado todo este problema. Es más, yo he dicho y he sido absolutamente claro, ni siquiera es un problema de falta de leyes y el país ya se ha dado cuenta de aquello. Es problema de falta de voluntad política. Usted y yo sabemos que en este momento afuera nos están secuestrando, nos están matando, están vacunando. No hay cómo asomarse a la calle. No hay medicina en los hospitales. El presidente, claro, vive en una realidad paralela. Va y se opera en una clínica donde operan doctores milagrosos, porque ni siquiera hay eso, le ponen. Antonio Valencia lo estaba mirando de mañana, que le parecía increíble que él pasó un año con una fractura de perones, internado sin poder recuperar su proceso normal. Y el presidente, pasado mañana, ya se va hasta fuera del país con una operación reciente. Vamos a estar pendientes en todo caso del informe de la comisión y ya restan pocos días. Habrá ahí seguramente conclusiones. Abogado Pereira, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Ha sido el asambleísta Darwin Pereira, hablando sobre los procesos internos que se llevan adelante en la comisión multipartidista también y las pretensiones de algunos sectores de la Asamblea Nacional. Piden la renuncia del presidente Guillermo Lazo. Este es Notimundo Estelar, siempre bien informados.